¿Quién vive? ¿Quién vive? Escogido, fui de Dios en el amado Y en lugares tres días es su protección de Dios De la creación el plan fue hecho Con su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me amará Ni las fuerzas de ese mundo no me podrán dañar Y cuidando en esta vida con su seguridad Porque Dios con mi Dios Me escondió para avanzar en un odio Y sentarme tras al mar con Cristo mi Señor Grande fue la admiración en su gracia Cuando me escondió, mi Dios Y escondido en Cristo estoy, nadie me amará Ni las fuerzas de ese mundo no me podrán dañar Vivo llorando en esta vida con su seguridad Porque Dios con mi Dios ¡Hasta la Palma! ¡Hasta la Palma! ¡Hasta la Palma! Cuando mi confianza puse, soy yo mi salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna, es contigo, tú y de los dos. Y conmigo en mi perdón, nadie me abartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, sigo y ando en esta vida con seguridad, porque me he escogido mi Dios.